La universidad le entregó 1.400 millones de pesos para el programa Yo Quiero Estudiar, o sea que las capacidades y las posibilidades son muy grandes. Bueno, vamos, hay dos pasos que dan la palabra, vamos a darles la palabra, les voy a pedir que en presidencia abreviar le damos la palabra a los panelistas, nosotros sabemos que ahorita a esta hora empieza la crisis de los parqueaderos, de la PAN y todo, y entonces es mejor ir cerrando. Entonces, a los participantes, a los panelistas, les pediría que vayamos cerrando. Bueno, soy maestra y hoy tengo pues el placer de estar con una mamá y con un estudiante mía dentro de este panel. Y me parece que es importante, buscando la paz, que tengamos en cuenta que solamente lo vamos a lograr desde la educación, que es mi opinión particular. Y esa educación basada en la triana, que es básica para que este proceso se dé, que sería la familia, las instituciones educativas y los maestros. Partiendo de ahí, podemos pensar en lograr ese proceso de paz. Y basados en la resolución de los conflictos a través de la mediación en las situaciones cotidianas. Desde el aula de clase, eso con toda seguridad nos va a evitar tener que encontrarnos nuevamente con procesos de paz extensos. Si logramos educar a los niños de hoy en día en que sepan resolver sus conflictos a partir de la mediación, creo que tenemos un gran convenio educado. Gracias. 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 Gracias a todos. Yo había planteado, le iba a dar la palabra para una última ronda corta a cada uno de los panelistas y darle finalmente la palabra a María Victoria, que es la Presidenta del Capítulo de Antropología, para decir, desafortunadamente salió, pero simplemente quería hacerle a él una aclaración. En la manera en que presenté inicialmente las preguntas, hice un énfasis en el tema de las ciencias sociales, no en relación a… No, es que estoy… para que me escuche un ático, y es… Sí, claro, yo presenté con la pregunta, digamos, haciendo cierta énfasis sobre las ciencias sociales, pero a la luz básicamente de la idea de que… a mi parecer surge una pregunta muy importante para los que trabajamos en este campo y para los que trabajamos en la educación, que tiene que ver con las maneras en que profesionalmente abordamos, enfrentamos, digamos, los retos de esas nuevas realidades desde el punto de vista profesional. En ese sentido, era mi énfasis en las preguntas, a propósito también de tu intervención, no, las convocatorias son abiertas, no diría de manera particular, y quiero hacer esta notación también final. Suele… 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 Suele pensarse… Suele pensarse… Suele… 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 Suele se permite que la gente hable, participe, pregunte, diálogo, los espacios de conferencia donde aparecen 50, 80, 100, van volviendo el auditorio como una especie de presente anónimo en el contexto de los eventos. A mí personalmente me gusta mucho la idea, y ya lo aprendí aquí, que tienen los diundaciones por la paz de convertir este tipo de actividades en actividades como más permanentes, respondiendo a tu inquietud, pero me gustan mucho, digamos, los trabajos y los ejercicios de reflexión grupal, porque en realidad adquieren como una dimensión un poco más personal en relación con la experiencia que hemos tenido en las actividades de su colegio. Entonces, la palabra antes empezamos por... De atrás para adelante, lo que refería el señor sobre lo que sus colegios, en las altas esferas del mundo de las finanzas, dicen, no es cierto. Los países que pasan por transiciones normalmente aterrizan en economías globales y economías neoliberales que, por lo general, vienen impuestas con una serie de criterios. Entonces, cuando uno mira Guatemala, Nicaragua, Sudáfrica, seguramente Colombia, y podemos ir a varios otros, son países que entran a veces en crisis económicas por los modelos económicos que después se implantan. Y si vienen gobiernos de izquierda, han pasado 20 años después de todo eso. Y eso es lo que le está pasando, entre otras cosas, a varios países en África. Entonces, creo que hay un debate. Y si alguien preguntaba hace un rato en qué bus nos montamos, me parece que, precisamente tomando ese comentario, me parece que el bus que hay que desmontarse es un bus, juntando por ese lado también, donde haya que desmilitarizar. Pero cuando uno dice desmilitarizar, no solamente es quitarle las armas a las personas. Las armas, en última instancia, se están en la cabeza. Las armas es cuando uno ve a la persona que tiene enfrente y resulta que es negro y entonces inmediatamente asocia que es terrorista o que es pobre o que es alguna cosa. Esos sistemas de clasificación, por definición, ya sean profundamente disciplinarios. Eso es lo que nosotros tenemos en esta sociedad. Y si nosotros queremos montarnos en un bus, es hacia esa desmilitarización del cerebro, de nuestras categorías, y yo creo que en ese orden de ideas todos tendríamos que, al menos en principio, empujar para el mismo lado. Yo no sé si será un bus, pero claramente al menos empujar para un lado. Porque lo que uno describe es que mucha gente empuja aquí para diferentes lados. El simple hecho de que haya gente que piense que haya que salir corriendo, nos pasó con unos compañeros de Colombia la semana pasada, que estén pensando en que haya que salir corriendo de Colombia con la plata después de la firma del acuerdo. Es la cosa más absurda que uno puede escuchar. Si no hemos salido después de 30 años de paramilitarismo del país, debe ser porque algunos hicieron billete con eso, entre otras cosas. Entonces, a mí me parece que el bus en el que hay que montarse realmente es en el bus de tratar de empujar hacia el mismo lado. Y cuando digo empujar hacia el mismo lado, y yo no puedo hablar con los empresarios y no puedo hablar por las diferentes distancias, creo que todos nos movemos de pronto en ámbitos distintos. El ámbito mío es el de la docencia, el de hablar en público, el de trabajar con organizaciones. A veces me pagan, a veces no me pagan, a veces me voy muy lejos, mañana voy a estar en posa todo el día, diciendo una cosa similar, entre otras cosas, pero con otra gente distinta. Yo creo que el ámbito de uno es precisamente obligar a la gente, convencer a la gente, seducir a la gente, de que en este momento en el país hay que empujar por un solo lado. Y ese solo lado es, yo con Andrés, digamos, yo también creo en el poder, digamos, de la palabra, no sé si del diálogo, pero claramente de la palabra. Y creo yo que tiene que ver con nuestra propia desvitalización, comenzando por nuestras familias. En una conversación con Mauricio Armitra, ya no hace mucho tiempo, en octubre del año pasado, él, por ejemplo, moviéndose en su propio ámbito, él decía, de pronto hay que ganar como capitalistas y gastar como socialistas. Y eso es precisamente cómo se mueve uno y cómo empuja ese mundo en el propio mundo en el que uno está habitando. Y yo creo que ahí es donde está la esencia de la cosa. Entonces, lo dejo de ese lado. Sí, sí, es por ahí, es por ahí. Digamos, cuando Andrés decía, eso me dio como alegre, que no es como tener una sola identidad, porque no es clasificar como víctima de activario y generarnos como una cosa difusa. No todos hemos sido víctimas directas, ni victimarios directos, pero somos parte de un sistema donde hay un entramado relacional, discursivos, que naturalizan representaciones, donde está lo militar, o lo armado, o lo violento, como algo sin de cuenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a transformar. El trabajo que me parece, como docentes, el reto que uno tiene es no confundir la educación con adoctrinamiento. Si uno, por ejemplo, es, la palabra activista a mí no me molesta tanto, depende cómo se utiliza. Digamos, yo siempre he peleado en la academia porque hay muchos profesores que, no digo que esté mal, porque pueden ser muy buenos docentes, que hablan mucho de lo que otros han escrito en los libros que han escrito otros en otros contextos. Y son muy rigurosos, y ellos piensan que ser rigurosos es citar a muchas personas, y le meten a los estudiantes la idea de que cada frase tienen que citar y justificar según algo o según pensó alguien. Y a mí me parece eso interesante para escribir. Pero, digamos, a la hora de poder hablar y posicionarse, el ejercicio de saber que otros han escrito cosas que lo inspiran a uno para decir desde su propia experiencia, y construir y deconstruir esas experiencias con otros, es lo que ayudaría a que nosotros no fuéramos doctrinarios a la hora de pensar en identidades. Lo literario es claro, digamos, el trabajo que uno puede hacer con los estudiantes desde mostrarles a ellos, no le cuesta en escena cuando uno lleva, por ejemplo, a las víctimas a la clase, como si fuera pues como, bueno, hablen ahora y hagan catarsis y los estudiantes les dan un abrazo. Digamos, en qué contexto, en qué territorio se produjo una historia, eso cómo se relaciona con mi historia, y cómo trabajamos, por ejemplo, metodologías de líneas del tiempo y análisis también de producciones que hay aquí acerca de qué ha pasado en las regiones, en los territorios, en términos de impunidad, modelos de desarrollo, en otros, cómo hacer interdisciplinariamente cosas fascinantes, pero mucho, digamos, desde un trabajo donde la relación con el otro lo haga uno otro. La educación tiene que ser un ámbito de imaginación, y lo literario es la capacidad de autobiográfica, de posicionarse y escribirse con los elementos que le damos a la academia para pensar y tener elementos. No se trata de panfleto barato, digamos, de eslogan, porque cuando uno va a una marcha, por ejemplo, me parece fascinante hacerse trabajo con los estudiantes, uno les dice a ellos, bueno, qué es lo que dice, qué es lo que exige la gente. Cuando el primero de mayo uno ve todas las banderas, los eslogans, cuáles son los discursos y por qué uno oye peladitos diciendo, mi voz, la que está gritando, mi sueño, el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Y uno le pregunta al peladito, ¿qué quiere decir eso que están diciendo? El peladito no sabe lo que está diciendo, y eso era, digamos, como un eslogan del MN, que lo sale un cheno. Pero entonces, bueno, cuál es el significado de las cosas que generan identidad, cómo hacemos para que haya datos comunicantes que hagan que la gente pueda, si hablamos del derecho a la salud, sentir que eso tiene que ver con todos. Y lo literario, ¿cómo sirve? Digamos, lo digo es en términos de... Yo a veces de pronto meto muchas cosas en una sola frase porque tengo muchas ideas, pero lo que nos inspiró para el costurero fue lo literario. Fue, digamos, pensar que cuando uno veía a la mamá, a la abuela, a la tía, a la vecina, en un costurero, tomándote, riéndose, conspirando, uno veía como el chisme, la capacidad de hablar, de reírse, de contar cosas secretas que eran solo de señoras. Y es ese ánimo, digamos, de conspirar y de reírse lo que permite que la gente no se la resuelva como víctima. Si uno le pregunta a la persona, ¿y usted quién es? No, yo soy la mamá de un falso positivo. O yo soy el hijo de alguien asesinado en la UP. O yo soy la viuda de un soldado asesinado. Bueno, eso es parte de una verdad. Pero, digamos, ese entramado de esa persona que además es mamá, que está viva, ¿cómo se construye en lo cotidiano con otras mujeres que no han sido mamás de un falso positivo, pero viven en el mismo barrio? ¿Y cómo podemos hacer, como planteaba Fabiano, otras personas que han hablado, cómo podemos nosotros generar espacios donde sea posible que la historia del otro nosotros la entendamos no como una anécdota, sino como algo que tiene que ver con lo relacional, que nos constituye como subjetividades históricas polarizadas y fragmentadas? ¿Y cómo sí podemos lograr consensos éticos en torno a qué es justo y qué es injusto? Porque en este país la gente cumple las normas, la gente cumple las normas por el miedo al caerá, que este es un país, perdón, que sea grosera, que come mierda y ruta pollo. Digamos, a la gente le importa más la apariencia y singular y parecer que es gente. El rollo de la... Hay gente que compra el mercado con tarjeta de crédito y, digamos, están deudadas, pero la gente vive feliz. ¿Qué es lo que pasa en un país donde la gente no sabe cuáles son los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos? La vivienda digna, el trabajo digno, la salud, ese no es un problema de izquierda. ¿Cómo hace uno, digamos, como docente, de una disciplina o en un colegio, para que la gente cuando uno habla de estas problemáticas no entienda que uno está metiéndole cucarachas comunistas en la cabeza a los niños? Y los papás les da miedo si uno es de izquierda, o uno es activista. Y la pelea es mostrarle a la gente, digamos, a los papás, yo con los papás de los estudiantes habría hecho el experimento de invitarlos a espacios donde sea posible que ellos vean invitados de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo, líderes, gente de estratos diferentes, que se sientan a conversar sobre el sentido de por qué y para qué hacer memoria y cómo comunicar. Y lo literario ahí es que para ampliar el universo simbólico y hacer ejercicios de ver uno qué le dice un cuento de García Márquez. Nosotros al costurero invitamos a mucha gente que era literato, cuentero, para que la gente empezara a ver imaginativamente cómo me narro de una manera que no sea solamente la mamá de un falso positivo, sin negar esa historia. Pero, ¿qué pasa en una sociedad donde hay falsos positivos? Digamos, ¿a qué tipo de degradación ha llegado una sociedad donde matan personas invitándolas a un trabajo en otra región y las visten de guerrillero? Y como decían las jóvenes aquí, la gente sale a celebrar que vamos ganando la guerra porque hay bajas guerrilleras. ¿Cuál es el sentido de lo positivo? De decir chuleamos porque hay un guerrillero muerto en combate y celebramos la muerte del otro. En la marcha del 6 de marzo mataron nueve personas. En la marcha del 4 de febrero que salió todo el mundo a dosisferar contra las FARC, no hubo SPAC que golpearan a la gente, le echaran gases. En la marcha del 6 de marzo mataron nueve personas. En los sitios donde las vacinas estaban gobernando y en Bogotá mataron a la persona donde nos reuníamos para conspirar para hacer una otra manifestación donde nosotros no estábamos en contra de él, sino por las víctimas del secuestro, del desplazamiento, del reclutamiento y hasta que la sociedad no entienda que si hay victimización masiva y sistemática tenemos que hablar de memoria histórica y tenemos que ser muy rigurosos entre el basta ya y el nunca más. En este país se produjo un informe nunca más, al igual que en Guatemala y en otros países y se habló de lo sistémico y se habló del modelo económico y eso se tachó como si fuera un panfleto de gente izquierda resentida y como no se hablaba de quienes de la guerrilla se dijo que era, se deslegitimó totalmente. Eso fue hecho por el padre Javier Giraldo, por el Banco de Datos del CINEP y por muchísima gente. Ese es un informe digamos que valió la pena traer a un andinos para trabajar porque el basta ya es un informe muy valioso hecho por el Centro de Memoria Histórica desde una perspectiva académica que es valiosa pero en la medida que se emblematicen los casos y no se hable del problema del modelo económico se va a seguir hablando de agentes del Estado como si fuera un problema de personas sueltas que han incumplido su mandato constitucional y no se va a dar el problema en perspectiva digamos histórica. ¿Cuál es el rol del Estado en la perpetuación del conflicto armado y cuál es nuestra labor digamos como académicos que existimos por fuera del aula y digamos somos actores en redes con otros docentes de colegios y eso para pensar en la educación no solo en el aula universitaria sino en la educación ciudadana y con las instituciones yo pienso que la educación es clave pero nos tenemos que salir del aula universitaria académica y pensar en procesos no formales con Alejo hicimos un experimento súper chévere que es basado en la técnica de Bertolt Brecht que es el trabajo de emocionar nosotros hicimos un análisis de la serie de los tres caínes invitamos a los actores de la serie invitamos al director de contenidos de RCR y al guionista porque a nosotros nos preocupaba mucho que hablaran no se trata de no mostrar la parte humana de sus familias de los castaños porque no se trataba pues como de negar que eso también es cierto ellos también son humanos también tuvieron digamos el motivo de la muerte y secuestro de su papá pero el problema es como se invisibilizaban las víctimas en esa serie y se daba digamos como preponderancia a una versión bastante corta de lo que fue el problema de los paramilitares cuando nosotros hicimos ese evento nosotros logramos que la gente se sentara el pacto fue el público digamos vamos a hacer un acto performativo para pensar en la historia del país y vamos a dialogar desde el público mostrando escenas de la serie donde nosotros desde el público podemos interpelar de una manera respetuosa y fue un acto estético y digamos conceptual muy serio yo pienso que podemos hacer actos donde no haya un público sentado y unos expertos hablando donde no sea una pelea donde la gente nos escuche sino digamos espacios donde podemos imaginativamente pensar en lo que queremos nosotros si queremos debatir que queremos digamos proponer de una manera propositiva y yo los invito digamos me gustaría que fueran a los oficios de la memoria en el centro de memoria que son trabajos cartográficos en papel trabajos de cocina está el ejercicio de saberes y sabores de gente que está cocinando en los territorios recetas y cocinas de sus regiones de origen hablando de las tradiciones orales y eso y está el costurero que es un trabajo que es un narrativo y la idea es cómo enriquecer esos oficios de la memoria desde el emocionarnos como ciudadanos que hacemos parte de la misma historia bueno claro si aquí no se trata es que seamos expertos acá que vienen como a sentar cátedra y por eso el reto de hablarle a gente con esta forma de conversiones como ustedes yo lo resolví fácil compartiéndoles algo valioso para mí que era mi vida y yo creo que eso es lo que va a tener redes de paz y de diálogo y es dejar de sacralizar ciertos conocimientos posiciones y títulos y comenzar a abrirnos más como personas que hablan con otras personas cada uno con riqueza en sus propias experiencias estoy totalmente de acuerdo con que debemos ir a ser mismo la vez se deben sentar unos acuerdos quizás el tema de él no hay en el sentido de él no hay una forma correcta de hacer la paz y tampoco esperemos que alguien nos diga a cuál es el uso que nos debemos que subir tratemos de buscar eso en nuestras propias vidas y en lo político estoy muy de acuerdo el tema ha sido seriamente mal interpretado por las por todo ese atamiaje burocrático administrativo de la universidad hasta el año pasado no era posible hacer actividades de partidos políticos dentro de la universidad de los Andes por su razón de ser apolítica a partidista la labor del consejo estudiantil en ese sentido fue crear un espacio que se llamó la mesa interpartidista con un único principio fundamental y es que no se pueden usar las aulas de clase para promover una candidatura política particular no se puede hacer prosentismo político como profesores o como estudiantes dentro de la universidad pero los partidos sí pueden crear todo el tipo de discusiones que enriquecen una sociedad como la colombiana y a partir de ahí todos los jueves se han estado reuniendo representantes del centro democrático mira polo verdes todos los partidos marcha patriótica también a pensar qué eventos van a realizar cada uno para promover sus ideas y qué eventos pueden sacar con puntos de discusión y eso ha enriquecido el escenario político dentro de la universidad y un poco como de las lecciones de profesor de Luis Javier en ciencia política entiendo que la política como la lucha por el mantenimiento transformación o cambio de un modelo de sociedad y lo grave acá no estaré en el acuerdo lo grave no es que este que quien detente esta dirección sea alguien con intereses porque va a ser imposible que lo detente de alguien sin intereses sino cómo se está llegando allá y ya denotando mi posición política particular cómo se detienen muchas veces intereses egoístas dentro de la sociedad e intereses que no piensan la sociedad como una comunidad entonces lo de la desmilitarización algo que tendría que decir ahí y por eso hablé de los colegios de los colegios del cabello y eso eso en verdad me impactó a mí yo como abogado estoy usando las sentencias de cuál era la jurisprudencia al respecto de el control de cómo se viste un cómo debe lucir dentro de la universidad y sólo es permitido dentro de la educación castrense limitar hacer este tipo de limitaciones del cabello y de la personalidad de los estudiantes dentro de un colegio pero esta práctica que usualmente o sea legalmente sólo debería estar permitida para los colegios militares está generalizada por el país entonces acá estoy de acuerdo con esa idea de que la desmilitarización es también una desmilitarización de la disciplina del pensamiento que no permite pensar diferente el tema de me impactó mucho los que más matan son sindicalistas y activistas de defensores de derechos humanos los sindicalistas son los que tienen esa potestad de sentarse a negociar con los empresarios para pensar un modelo distinto un modelo económico distinto y son a los que más matan y lo que ocurre muchas veces con esas dinámicas de la guerra es que ocultan ocultan esos intereses y esos victimarios que están ahí y se habla sólo de patrín paramilitares bueno y quién financió esas muertes quién sigue financiando las muertes de los que defienden los páramos esa es una pregunta interesante por hacer y en el otro sentido los defensores de derechos humanos se habla mucho de esa divergencia entre que la ley es una pero la realidad es otra y los que tratan de hacer que la ley que hay se cumpla son de los más asesinados en este país entonces pues yo creo que definitivamente hay que ir hacia el lugar en el cual todos podamos defender nuestros derechos y pensar un modelo económico distinto sin ser asesinados y acá la labor respecto del sentido común es clave los medios de comunicación a veces no producen noticias sino publicidad constantemente están produciendo publicidad si hay una noticia acerca de que se voló un preso al otro día hay una noticia hablando de las ventajas de la privatización del sistema carcelario y en tres meses tenemos una propuesta del ministro de defensa acerca de de justicia acerca de cómo privatizar el sistema carcelario en Colombia o sea yo creo que hay una responsabilidad grande de cómo se cuenta esta realidad por parte de los medios de comunicación y cuál es la historia que contamos diariamente para mí la noticia una de las noticias más importantes que escuché esta semana es que las amenazas recibidas por parte de dirigentes de marcha patriótica y de la UPE estaban siendo llevadas a cabo por miembros de su propio esquema de seguridad de la unidad nacional de protección o sea estamos volviendo al mismo esquema que mató a Luis Carlos Galán en el cual hay personas del esquema de seguridad que saben y trabajan con el Estado y trabajan con organizaciones criminales para eliminar el pensamiento diverso esa fue una noticia que salió justo antes de comenzar espectáculo ta 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 entonces no tiene sentido que sigamos narrando hacia el conflicto y por último por último definitivamente el llamado para para superar esas desigualdades la desigualdad hay una pregunta que se hace constantemente la gente y es ¿se le ha hecho bullying a los estudiantes becarios dentro de la universidad? yo creo que el bullying ha sido estructural el bullying está en que entre un estudiante que tiene que dedicar cinco horas o más diez horas a la semana para pasar un curso de inglés básico porque entró con un nivel de inglés muy deficiente para los estándares de la universidad y es un curso de cero créditos mientras hay un estudiante que ni siquiera inscribe ese curso y está concentrado en sus otras materias porque es bilingüe o bilingüe y yo creo que hay que pensar definitivamente cómo ayudar para que este experimento sea exitoso pero también cómo hacer que desde el colegio esas dinámicas y desde la sociedad esas dinámicas no se reproduzcan es que entran los estudiantes y están en una desigualdad absolutamente profunda respecto de sus compañeros que han tenido una dotación de élite en Colombia entonces sí lo último y como el mensaje más grande que queda es esa invitación a imaginar y a reclamar nuestro derecho a hacer posible lo imaginable entonces le vamos a dar la palabra a la victoria para el tiempo sin abusar del tiempo de todos muchas gracias yo pienso que la experiencia de hoy es muy importante en varios sentidos por un lado nos permitió conversar entre generaciones nos permitió conversar entre profesiones distintas no solo sociales nos permitió repensar un muñandino que esté abierto a la realidad del país y que pueda desde ahí proyectar también en las distintas maneras de verlo entre el muñandino tenemos que seguir trabajando muchísimo por lograr esa interlocución más abierta hacia afuera y con el país como una de las tareas nuestras y bueno tenemos que saber que el abrirnos no nos niega como identidad porque nos permite construir identidades nuevas hacia allá muchas y muchas gracias